Hola que tal amigos y seguidores de este su canal de Manuel Alejandro Gallegos Es un gusto para mi volverles a presentar a Doña Mela Ibarra y Don José Fernández en su casa de Peñitas de Oriente A todos ustedes espero que disfruten este bonito video que venimos a hacer con ella Y pues bueno vamos a hacer tortillas, vamos a cocinar, vamos a platicar, vamos a convivir un rato con ellos dos Esta pareja que vive solos allá en Peñitas de Oriente y que pues a pesar de todo no deja su casa No deja su perruño y pues es un gusto para nosotros volver a ir a su tierra, volver a su casa Y poder compartir con todos ustedes las bonitas experiencias de Doña Amelia y de Don José Fernández Así que pues acompáñenos el día de hoy desde Peñitas de Oriente, Valparaí, Zacatecas en este video También los invito a que se suscriban a mi canal, den like, comenten y comparten en sus redes sociales Vámonos pues y con esto comenzamos Doña Amelia, buenos días Buenos días ¿Cómo está? Pues muy bien, gracias a Dios Aquí sentadita a ver si no me caigo de la silla Oiga, pues habíamos quedado aquí, íbamos a venir con usted el día de hoy sábado Sí ¿Y qué cree? Pues ya estamos aquí Dice Don José que nos esperó allá en la entrada Desde antes de que saliera el sol, ¿sí cierto? No, pero de rato sí, allá se estuvo hasta hace rato No, pero usted Ah, yo me tuve en el solecito porque tenía mucho escalofrío Lo que acabé de mi que hacer Pero no, no, antes de que amaneciera, no Acabé de barrer mis patios Oiga, ni que fuéramos el papa o el señor obispo o el presidente municipal Son personas muy importantes que vinieron a visitarnos Y estamos muy agradecidos Oiga, pues es la tercera vez que venimos Y le dijimos que íbamos a venir a tortear y hacer de comer Usted otro día nos dijo No, ni vayan porque yo ni sé hacer de comer ¿Y qué le dije yo? Yo no sé tortear ni hacer de comer ¿Qué le dije yo? Que yo iba a tortear y iba a hacer de comer Ahí sí dijo Sí Y llegamos Ya tenemos la lumbre puesta Don José ya nos tiene la leña también Ya la ponemos Mojada, pero ahorita la vamos a cerrar Mira, ya está ardiendo Sí, ahorita nos vamos a levantar con nuestra buena chillada Con el humito, ¿verdad? De la leña Para recordar nuestros viejos tiempos De cuando se hacían Que ponían lumbre Y andábamos bien humeadas Y luego nos íbamos a bañar en la tarde Porque en la noche eran los bailes Para no ir oliendo aún Así era la vida de uno de más antes Sí, oiga que torteaba uno en el suelo con los tenamastes de piedra Sí Y luego molían la masa del nixtamal en el metate En el metate Y luego la masa bien bonita Porque el nixtamal lo refregaba Quedaba tan blanca la masa Y tan chula las tortillas El metate ya está muerto De enlaceca de hacer tortillas allí Tengo comal y todo afuera Pero ya a la flojera No, pues ya pasa el tortillero Y luego baja usted al valle Y ya se trae su kilito de tortillas Todavía en la tarde está escureciendo Y ya está grita y grita el viejo Que si no queremos tortillas Todavía en la tarde En la noche anda Oye, y con tanto aguacero Así andaba Que por ahí se le atascó Por al lado de pastores La troca Que ya no podía venir Que quedó atascado Por eso llegó en la mera tarde Oye, pero bendito sea Dios Mire, dos días de fuerte lluvia Que nos dejó bastante humedad Y el arroyito va corriendo Luego tan seco Que estaba ya desde cuando Ya no manaba Le estábamos dando por ahí Al burrito y a la vaquita Agüita potable Y mirió ahora ya mi padre Dios Ya nos dijo que corriera el arroyo No más que pasa uno mucho frío Eso sí Pero es muy bonito que llueva No, pues cuando estorba el agua Eso Vale más que llueva Y que pasen los fríos O que estemos de a tiros secos Bastante para beber agua Pues a ver cómo nos ven la seca Parece que no va a estar tan fea Ya nos cayó agua Ahorita en febrero Y esperemos que lo que sea De marzo, abril, mayo Que son los meses más difíciles No estén tan No, y luego va a haber Que con esta agüita Mire, las panquitas Están bonitas Van a salir muchos nopalitos Y tunitas Y si no salen nopalitos Nos vamos al corazón de nopal No, sí va a salir este año Mucho Ya están saliendo Sí, sí ¿Qué traes? Muy bien Pues déjale muevo a la lumbre Para hacer las tortillas, ¿sí? Sí Ya, ya Ya está ardiendo Mire, así ya está Puede poner ya el negocio Para que se vaya ativando Ahorita subo el disco Sí Ándale pues Unos chiles güeros Para asar Un queso para Para hacer unos tacos De chile güero Con queso ¿Qué le parece? No, pues está bien Y voy a tortillas Yo también tengo Un pedacito de queso añejo Viera que lo compré el domingo Y cómo me salió bueno Sí Pues ese no lo dé Ni lo reparta No, lo vamos a traer Para comernos una quesadilla Con un chile güero Sí Muy bien doña Amelia Y luego traemos capirotada Y luego hice nopalitos Con chile Oye, ¿hizo capirotada El miércoles de ceniza? ¿Mande? ¿Hizo capirotada El miércoles de ceniza? Hice capirotada Hice bolitas de camarón Hice guachalitos en amarillo Hice mi comidita Que tuviera sol Pues nomás los dos Usted y don José Sí Y comimos Y volvimos a comer Y ahí todavía tenemos Sí No, pues nomás quedó Porque iba capirotando Alcé en una ollita En una tinita Así con tapadera En una de plástico Para si querían comerse Un pedacito de capirotada Es un hombre amasando Es la herencia Que nos dejó mi mamá Que en paz descanse Sí Dijo Enseñense Porque no sabemos Si les va a tocar A una mujer huevona Que no sepa hacer tortillas Y pues las de ahora Ya pocas son las que Hacen tortillas Ya nomás deja uno El morral Con los 20 pesos En la puerta de la casa Ah, nosotros Va a hacer tortillas Nosotros ponemos Una camiseta De esa Para dos kilos Cada vez que viene el hombre Y sus 20 pesos Para el kilo No, no lo cobra 22 No, pues ya subieron Las tortillas No, ya tiene mucho Que la están cobrando A 22 Y le compramos Dos kilos Son 44 pesos 24 pesos Entonces, oiga Entonces le dijo A su mamá Enseñense Para que Para que hagan Sus tortillas Para que hagan sus tortillas No, y fíjense Que yo no sabe Cuando es uno Loquillo de rancho Fuimos donde Venden las gorditas Y el señor Estaba haciendo Las gorditas Para vender Y las rellenaba Y luego Dijo No Dijo Le dijo La mujer Dice Pues que me hago Pues yo estoy haciendo Para despachar Las gorditas Habían de poner Su negocio Ustedes Dos de gorditas Estamos poniendo El negocio De gorditas Pero A lo mejor Lo vamos a dejar Ahí Y nos vamos a ir A grabar ¿No? No, fíjese Yo hago las gorditas Y usted canta Ah, pues sí Ella hace la ambientación La variedad En las tortillerías De Manuel Alejandro Doña Amelia Hoy se presenta Y nos avienta una canción Sí Que se presenta Esta vieja chuequita No, pues sí Oiga Y que se fue A Estados Unidos Ah, espérese Le voy a platicar Me dijo este hombre Yo le dije Yo me voy a ir Para Estados Unidos Tengo 200 dólares Guardados Sí Y me voy a ir Y voy a sacar El boleto Aquí en el baile Y de vuelta En el mares Sí Oiga Y que me volé Y me llevó Y él me dijo No, no voy a sacar Nada de boleto Porque estás enferma Y le dije No, yo ya estando Allá en el norte Yo me alivio Con mi gente Oiga Llegando allá Iba más grave Y desde que llegué Llegué el día de la noche Y buena a Estados Unidos Oiga, pero antes ya había ido, ¿no? Sí ¿Cuándo fue? La primera vez Bueno, en este año pasado Fui Fui antes del 2 de noviembre Y esa vez ¿Cómo le fue? Me fue bien Sí Digo, pues mala de mi enfermedad Pues todos los días estoy Pero ahora esta vez Me agarró mucha tos Y mucha enfermedad De la que andaba Y ese día Fíjese que nos fue mal Me dijo mi muchacha Se viene a pasar la noche Y buena Y el año nuevo Y ahí voy de volada Sí Y ándale Que llegando allá Todos Se enfermaron todos Y no hubo Quien se comiera Los tamales Ni Ni todo lo que hicieron De comer Nietos Hijos Y toda la familia Con la tos Y todos tirados En las camas Ay, de Navidad Nada Y el árbol de la Navidad Con los regalos Y allí se quedaron Los regalos No pasa a mí Me los entregaron Antes de venirme Los míos Mi muchacha Me compró Una blusa blanca Una blusa Color de rosa Un trajecito Un saquito Y me entregó Y cuatro O tres pares De calcetines Y me dio Mis sentaditos Doscientos dólares Sí Y ya me vine Pero miren Nomás me levanté Para venir Y me trajo Al camión Y me subí Al camión Y me vine Pero no me paré Ni un día De tan mala Que estaba No Y toda la familia De ella También Y nietos Y hijas Y todo Como que fue Una epidemia Bien fea Y la primera vez Que fue Esa La primera vez Me la pasé Bien Porque Llegué Con mi muchacha Llegándome Con mi muchacha Desde Me tuve Una semana Y luego Luego Fueron por mí Todos mis primos Y mi gente Y me llevaban Que durmiera Con un primo Con la mujer Un día o dos Y con otro primo Otros dos días Me la pasé Una semana Con todos los primos Y mis familiares Y todos Me hacían Mi comidita De estos De estos Como se llaman Camotes Asados Carnitas Costillas De res doradas Asadas Y como me hacían Comidas Y luego Juntaban a todos Los familiares De todos Los familiares De mi casa Y se llenaban Como salones De sus casas Grandes Y muchas gordas Para todos Y luego Que les cantara Canciones En los cinco años Y les canté Y me daban Mis centavos No, fíjese Con los centavitos De que canté Vine y compré Una vaca Y luego Los dio El becerrito La vaca Una vaca Ya cargada Una vaca Y me la dieron A doce mil Cinientos Y ahorita Estoy con otra droga De una vaquillita Pero chulada La becerrita Chiquita Pero va bien Grandosa Y también Ya me endrogué Con eso Ahorita Tengo esa Pero bueno Cuando le invierte A una vaca Sabe uno Que va A sacarle A sacarle algo A sacarle algo Si Pues me fue muy bien Me gustó mucho La primera vez Porque todavía No estaba el mundo Del norte Lao Todos los árboles Verdes Todo tan bonito Y luego no hacía frío Pero esta vez Estaba junto a nuestra padera El tren nuevo Amarillo Piti Piti A toda hora En la tarde En la mañana Medianoche Como fregaba ese tren Ni dormía No De todos modos Yo casi no dormía Porque yo estaba muy triste Porque estaba fuera De mi tierra Y de mi casa Y Tijuana Es más feo Yo he ido a visitar A mi mamá Y nomás aguanto Una semana Porque se me hace Muy feo Tijuana Tijuana Es la tierra más fea No diga Pues sí está fea Y fíjese Que dice Bien bonito La cantada Que canto Y ahora De Tijuana Sí Como dice Acuérdese Déjale a ti Esa la luz Mientras Pues dice De Tijuana Qué bonita Es la frontera De Tijuana Con decirlo Se me ensancha El corazón Sí Qué bonita Es mi Baja California Es el orgullo De toda la nación Y yo que no Aprende a Tijuana Pero no Así la hace uno Y sabe por qué Porque allí está Mi mamá Está viejita Y todo Por eso Yo voy Y la miro Y estoy contenta Con eso Pues sí Al cabo Pues Tijuana Que vaya unos días Pero pues ahí Tiende a su gente A su familia Allá en el norte Lo que tienen Es que atienden A la gente Bien Oiga No más Que yo enferma Que mire Que le vamos A traer tacos De estos Y que le vamos A llevar a la comida ¿Sabe de qué? Y sabe cuando Yo tan enferma Tienes poder Y luego Llevan a uno Y luego Lo tratan muy bien Oiga Y luego Lo llevan mucho A las tiendas A comprar Granadas Todo lo que usted quiera Oiga Pues ya le vamos A echar tortillas ¿Cómo ve? ¿Sí? Sí, vamos a hacer tortillas Si quiere arrime Para que no batalle La mesa Y decirle No, aquí mire ¿Sí puede así? Sí, sí podemos Mire pobrecito Nosotros las mujeres Acuérdimos sentadas La primera me salió mal Porque me está viendo ¿Lo chiviaron? Me chivea Es que no dije Como dice Decía uno En el nombre sea de Dios Mire Cuando es uno La primera tortilla En el nombre sea de Dios Y a ver como nos salen Esperamos el comal Ya está caliente Ya ves José La gente Que sabe Sabe No Díjale Es que a mí me enseñaron Otras cosas ¿Verdad? Le ayudaron Le enseñaron a sembrar Sin traer sembradora Fíjese oiga Que yo la ilusión Que tenía Pues yo duré Sembrando Duré sembrando Cincuenta Cincuenta ¿Qué sería? Cincuenta y Tres años Sí Y ahorita ya tengo Tres años Porque ya no pude No pues sería el momento De que ya no puede Oiga pero bien Se me acabaron Los cuadriles Con lexio por hoy Lejale Lejale Botes blancos De bolas de masa Y yo así Les ayudaba Cada rato Tanta boda Hacer tortillas Les entregaba Los botes Copeteas De tortillas Y luego Hacia pinoli Aunque estuviera Duro Yo era bien Trabajadora No más Que pues ya no Tengo Pues es que Antes se hacieron Las fiestas Se acuerda Que antes No hacían Barbacoa Ah Puro mole Mole o caldo Ay el caldo Contraba la gente Muchos platos Y la verdurita Y los pedazos De carne En el caldo Quieres salir En el video Gloria Oiga pero Para que anda Bustes Aquí hay muchas tortillas Para que trae Vamos Oiga pues Venimos al campo Venimos a A tortillar Mire No quería que nos sepan Le traigo Un chiquibuitito Con unas servilletitas Para que las pongan No diganme Yo se las traigo ¿Manda? Yo se las traigo No voy a ir a buscar Un chiquibuitito Para que pongan Las tortillas Esta mujer Acabo aquí Atravieso Y llego Bien pronto Porque usted Me va a ir a El chiquibuitito Porque usted Me va a ir a Otra casa Pues como ve don jose ¿La hacemos o no la hacemos? Si la vamos Yo que Hay gente que no se mete A la cocina Uno menos mete A la cocina Pero cuando uno Tiene la necesidad De De comer Y si está uno solo Pues más Desea mi mamá Acabo no se te vaya De quedar el pantalón Ay no No Pues acá Estás en el campo Pues ya están en la cocina Lo difícil es comenzar. Coquito, 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 Coco. Coquito, Coquito. ¿Y ya sabía hablar el cotorro cuando llegó? No, aquí se está enseñando. Coco. ¿Cómo no quieren? Tienen pena. Están bien averiguadores. ¿Cuántos años se cubino? Cuando cumplo unos 60 años. Pero ¿quién cree que va a aguantar tanto? Ahorita los chiquillos son tan fregones. Imagínense yo ahí en mi silla de ruedas y con el oxígeno y me van a aventar ahí por los pasillos. Los muchachillos. Ahorita nos vamos a echar un chile güero. Ya don José los asó. Y traímos un queso. ¿Y ya no vas a armar chiles? Con esos doña Amelia. ¿Qué no son los más chiles? Ahorita vamos a ver cuánto nos comemos. Ay no, dicen que el chile güero es bien picoso. No, no más parece. No más parece que es picoso pero... Pero no. Pero no muy picoso. Fíjense que a veces es más picoso el serrano que el felapeño. Porque me habla mi mamá y dice, ¿qué crees que hice chile? Salsa y me salió que no nos lo podemos comer de bravo. Nomás le eché dos tomates. Le digo, pues ¿de cuál hiciste? Dice, le hice del... Del serrano. Le digo, ay no, el jalapeño ese no pica tanto. ¿Para qué hace serrano? Dice, pues tenía ganas de hacerlo para echarle el ficharrón. ¿Está todo? ¿Qué es la última? No, no se ajustó. Dicen que la gente cuando... Que cuando se calienta las tortillas y se ponen que ya están frías y las calientan, que se van a casar dos veces. Ah, no, Virgen Santa. Si a veces con uno yo creo anda teniendo la gente, ¿no? Por imagínense, con dos matrimonios. No, ahí hay gente que se casa muchas veces. ¿Sabes? Si será cierto, más antes decían que para acá a la hombre le tocaban siete mujeres. Serían mentiras. ¿Sabes? Usted cree, nomás por aborazarse, yo creo. ¿Mande? ¿Ya no lo alcanzamos? No, ya no. No, y luego la gente cuando aguanta casarse siete veces. Entonces, andar batallando unas viejas más bravas que otras. Y las otras más exigentes que quieren ropa y que quieren esto y quieren lo otro. No, se comen al pobre viejo entre siete. No, no está feo. Y listo. Mira, doña Vera, listo. Y aquí para que vea la gente que... Que sí torteamos. Vamos a hacer un taco de chile güero con sorraja de queso. Oiga, cuando usted vino y ya tenía yo mi mesita esta, ¿verdad que no? No, todavía no. Pues ándele que me enchamuqué y dije yo que era una mesa de esas desde que las miré. Sí. Y ya no dormía como con los venados. Y me endrogué, oiga, pero siempre están caras, valen más de siete mil. Sí, ya no más. Y luego ahora digo, ay, siquiera me la compraban más barata. Pero fíjese que, pues si no se endroga uno, no se hace nunca valer sus cositas. No, y luego quería disquear ese cuadrito, miren, dos pedacitos para ponerla. De pasto sintético. Y acabamos de cocinar las tortillas, ahora vamos a hacer una discada. Muy bien, para enseñarlo, yo nunca he visto como la hacen. Pero con ese aceite. Y no le enviamos el comar porque está bien hecho, ¿verdad? ¿Y qué más debe echar? ¿La cebolla? La carnita. Ah, por acá está colgada. Sí, me da de miedo a los perros. Oiga, ¿ya es molida o es como? Molida, sí está más pronto. Sí, ¿verdad? Trajimos de res porque dijimos que a lo mejor no comía de... Ay, no, pero le digo todo el tiempo que usted compre, todo el tiempo compre de res porque está más bueno que la deje. ¿Dónde está la cuchera? Ahí está mi loco. Ah. Ya siempre está en la silla, mi mamá. Entonces, hace que se... se se cuesta la carnita. Sí. 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 Entonces, usted a su mamá también le se ponía y le se ve a comer el gris. ¿También le se ve a comer a mi mamá? Sí. ¿Sabe qué nos faltó? La sal. Ay, lo que vi. La patrociaria y patrociaria. Mire, ya le echamos... Oiga, la está haciendo de maestro con timaz patrociaria. Sí, ¿verdad? El otro día que me preguntaba que si no tenía hijos o que si no iba a tener hijos. ¿Qué le dije? ¿Qué le iba a aguantar, tantos chiquillos? Nada, porque allá batalla mucho en la escuela con tantos chiquillos. Ajenos. Sí. Y luego después los de usted. Y luego los regaña uno y ya no hacen caso uno. Sí. Ya sale uno regañado. Sí. Oye, entonces, ¿su papá ya no le vive tampoco? No, doña Amelia, él falleció ahora en enero 8, 10, ajustó nueve años. Ah, nueve años. Nueve años que nos dejó. Primero falleció él y después mamá. Falleció él y luego mi mamá. Ah, ya cuando faltan ya los dos en la casa. Ya está mucho vista en la casa. Sí, ya. Se queda uno solo. Ándale. Ándale. Mira, José, la está guisando. Unas rodajitas de chile. Unos chile. Unos chileitos jalapeños. Ahí se está picoso. Qué bueno estaba el chile. ¿No picaba? ¿Tomate? ¿Ya está hecho? No. Chist, anda ya. Este aquí es el caldito. ¿Cómo se llama? ¿Yulisa? No, esta. Se llama la zorrita. La zorrita. La zorrita. La civiliza es esta que está acá avergonzada, aplastando. Ya casi está. Sí, ya. ¿No se le hace agua a la boca? Está bien, no se ve que está. ¿A qué hora sabe comer usted? Yo a la hora que me dan ganas en la tarde o a medio, yo cuando yo nomás me dan ganas y corro a la zorrita. Ándale. ¿Por qué? Te voy a pegar. Sí. ¿Entonces usted se llama Dolce oigo? Sí. Sí. Ahí vamos para arriba y para abajo. Oiga, ¿y va y los trae usted de Calacalera o él viene? A veces viene y a veces voy y lo traigo. Pero él también tiene moto para ir. También. Sí. Sí. ¿Usted ve la calera? ¿De dónde vive Gregorio? Pues ahí es de Juan Rodrigo, me traje yo un machillo y lo vendí el otro día. Lo bendí por los piates, tanto que duró ese macho que nadie lo quería. Es que estaba así chiquillo. Y luego ya lo cortaron y ya lo pio y ya. Pues ya échale todos los demás. Para decir que rápido picó y todo. Sí somos rápidos, ¿verdad, doña Amelia? Bueno. Se hasta da vergüenza ni se para uno a tomar. Oye, zorrita, te voy a pegar. Primero la tortilla, pues luego el rito. Ay, no, José, hasta da vergüenza. Sí, estás avergonzada. Estoy avergonzada con el menos en la vuelta. No, hombre, ¿cuál pena, doña Amelia? Pues porque a lo mejor ustedes están haciendo que nosotros. Le dijimos que íbamos a venir a hacerle comer, a tortear. Sí, pero yo no pensaba que eran tan listos para hacer todos. ¿Hay donde nos ve a medios apendejados? No, pero digo, pues acá los hombres, fíjese, que se van las mujeres para el norte y por ahí, y que ellos no saben calentar ni una tortilla, que mejor no comen, se van a comer al valle y por ahí. Mujer, ya me agusané porque no hay ropa limpia. Sí. ¿No? Pero hay gente que dicen las mujeres que no saben calentar ni una tortilla. Y usted hasta la sabe hacer esplendada la tortilla. Sí. Nada más una se me dobló y eso porque me iba a quemar. Sí. Oye, y en una cacerola gruesa también se podrá hacer de eso tantita en la estufa. También, doña Amelia. Sí. Y luego si sale, sirve que la ve un muchacho y dice, Es un gancho, yo creo que ni tiene que comer. Pues ya casi está. Está muy bueno el juguito. ¿Qué, doña Amelia? ¿Así nos sacamos un 10 o...? No, se sacaron un 20. Sí. Siéntese, don José. Siéntese, está en su casa, ¿eh? Si quieren, bajen el sartancillo para que se sienta. Acá está otra silla. Siempre nos salieron tortillas, doña Amelia. Muchas. Muchas. Y lo mire qué chulos quedaron asados los chiles güeros. Los asó don José. Sí. Y luego con el quesito, pues fíjese, ni en Jerez. Va a estar bien bonito. Hasta a los perros se les antoja. Sí, ahí están, mire, que hasta se les salen los ojos. Le doy un poquito de sal. Ya, porque si no lo hago sana. ¿Usted nos dice si nos faltó o no? Quedó bueno. De sal, la comida está muy bien. Sí. Muy bien, pues buen provecho, ¿eh? Muchas gracias. Y a la gente que nos está viendo, que nomás se les va a antojar. Sí. Se les va a antojar que esta comida quedó bien buena. Hola. Usted, don José, ¿cómo se le hizo el guiso? Está bien, está bueno. Le falta el chilito asado a las brasas. Ahorita nos lo echamos. Muy bien, pues ándale, pues provecho. Doña Amelia, pues ya comimos, ya torteamos, ya guisamos y ya nos vamos. No, no, ¿qué van a hacer? Se habían de quedar aquí una semana. Miren nomás, ¿y el trabajo? ¿De aquí van? Sí. Una semana torteando. Hacemos las tortillas, ¿no? Trajimos el costal de maíz para hacer las tortillas. No, las hacemos de macaica, ¿qué van a dar con el listamago? Ah, lo ponemos y luego, ¿ya no tiene usted molino de Manizuela? ¿Todavía? No, y tengo uno casi nuevo, nomás que yo ya mis manos ya no quisiera. No. Dale vuelta así como, si aquí me suena todo, se me desbaraca. Todavía hice la lucha yo porque tenía uno viejito y le quebraba los pollillos, el maíz. Y dije, no, yo voy a comprar uno nuevo para ponerme a moler. Y el otro día que quebré un puñito de guachalitos para el miércoles de ceniza, no, pide ayuda que me ayudara a quebrarlos, eran unos tres. Sí. Pero yo ya no tengo fuerza en los brazos, ni puedo darle vuelta al molín. No, ya no va bien. Es que siempre es pesado. Pero más antes le digo que molía uno en el metate, en una quebrada y luego en el molino de Manizuela. Le bajaban. Le bajaba uno a la masa, digo, a la mesa, a la masa. Sí. Y luego a tortillarlos. Se ayudaba uno mucho con esos molinillos. Fíjese, nosotros, nosotros aquí se usaba que todos los días había baile, pero había mucha gente, mucha. Y todos los días en una casa, un baile, en otra casa y en otra casa. Y todos los días estábamos desvelados. Y luego en la mañana nos levantábamos a moler, así desvelados y a tortear. Y ya a mediodía o a las tres de la tarde nos íbamos a bañar. Sí. Para estar listas otra vez para otro baile. Para la bailada. Otra noche y agarramos. Y así una vez agarramos toda la semana, desvelados y muriendo diario. Y baile y baile diario toda una semana. Pero aquí, aquí, aquí eran los cumpleaños. Miren, mi abuelo se llamaba Mercedes Barra. En su cumpleaños le hacía un buen bailazo. Allá con Panchas Rojas, esta Tere, su cumpleaños, otro baile. Con Doña Pancha de Don Salomé hacía del cumpleaños de ellos y otro baile. Y con la güera de mi tío Alejo, otro baile. Y con esta Sara, otro baile. Y luego con nosotros en mi cumpleaños. Nunca dejaban de festejarme con unos músicos, con otros. Y hasta que nos amanecían bailando. Y lo peor, si todos eran en el mismo mes. No, todo el tiempo había muchos. Todo el año había bailes aquí. Y luego pues era... Y luego los inocentes. Era grande el ranchito y había mucha gente. No, ahora le estaba platicando a este hombre de toda la gente que se ha muerto o que conocí. Yo le digo, toda la gente de aquí del rancho casi se murió toda. Y ahorita ya nomás quedan ustedes dos aquí. Pues sí, pero de aquí ya de gente ya nomás quedarán algunas de cinco casas ya. Porque todo el rancho se acabó, se murió toda la gente. Los hombres, las mujeres, la familia. Y quedó solo. Pero pues hay que seguir, seguir, pues viviendo así solos. Hay que echarle ganas. Pues qué hacemos si estamos solos. Porque, ay no, que por qué, que si no se desesperan de estar solos. A mí lo normal lo que me da es miedo yo por sola. Pero en la noche, en el día no tengo miedo. Sí. Pero, pero pues mi Padre Dios me ha de ayudar y me ha de cuidar. Yo todos los días me levanto y me persino y me pongo a rezar mientras hago de almorzar. Y luego tiene sus guardianes aquí, varios perritos. No, pero los perrillos no sirven. Cuando nos robaron dos veces o tres veces las casas. Sí. Llegamos del valle y los perros allá llorando por aquel callejón de allá arriba. Oiga, ellos también se están cuidando aquí. O los perros. Los carrerearon, los asustaron y los perros allá andaban llorando por el callejón allá arriba. No, no, los perros no sirven. Le digo yo a este hombre que nomás sirven para comer y para dar lata. No, eso no sirve de los perros. Pero pues bueno, nos gusta. Siempre una casa, a lo mejor sin perros no está bien. Lo que es sin animales y sin flores, sin plantas, una casa no es bonita. No. Usted aquí tiene su montón de cotorritos australianos, los pericos, los gallos arlequines, la ninfa. Hasta un ganso tiene acá, ¿no? Y luego un cocono grandote. Ah, un guajolote, sí, sí. Y luego allá en otra casita tengo un gallo pelón colorado con dos gallinas pelonas también coloradas amarillotas. Fíjense que las he querido vender. Le digo por qué, porque son muy trabajos. Sí. Son de los gallos grandotes, de los que venden así chiquitos, pero que crecen grandotes. De esos golonotes. El gallote y las dos gallinotas pelonas coloradas, casi guindas. Ya las tengo y digo, hay siquiera alguien me las comprara. Yo se las vendía porque cada rato les compro el costal de maíz desgranado de la corrajera. Y no dura nada. Viera el coconote, me lo dieron en 600. Y era qué trajo. Ya suéltelo ahí. ¿Eh? Ya suéltelo ahí. No, ahora que estaban los viejos esos que andaban ahí de delincuentes. El día de la noche y buenas se llevaron mi cocono y mi cocono y se lo tragaron. Apenas voy a comprar aquí el cocono. Y la cocona yo la tenía pues se los tragaron. Antes este se escapó. Se ha salvado. ¿Qué? Pero sí tengo mi ganso, mis gallinas, mi coco, ¿no? Y sabe cuándo un primo me trajo un pollito allá al mercado que pa' qué? Porque le dije que se me había muerto mi gallo. Le estaba platicando a la mujer de él. Y luego dijo, no, pues le traigo un regalo. Y dije, pues sabe qué será. Pues un pollito en una. En una jaula. En un costalillo de esos agujeradillos. El gallillo. Y dice, es fino. Ya tiene un año casi que me lo dio y ni ha crecido. Ni nada. Nomás que él dijo que era fino. Y ahí lo tengo. Es el que está ahí donde están las pelonas. Ajá. Y las palomas aquí en un lado. Pero viera qué cantador salió. Y no, no lo pienso matar ni hacerle nada porque me lo dio con mucho cariño. Y dice, ya canta su gallito cuando me pregunto. Le digo, sí, viera qué cantador salió. No sé. Pues está bien, doña Amelia. Y pues otro día volvemos. Sí, cuando. ¿Qué le dice a sus fans, a sus seguidores? Que hay Amelia para rato. Y aquí sigue en su casita. Pues sigo en mi casita y echándole ganas. Días para días, días acostada en ratos. Pero ahí la llevo y luego los domingos. En ratos me dan ganas de ir y en ratos no tengo aliento ni de caminar. Pero siempre me voy los domingos. Sí. Pero ya no voy a cantar. Mínimo a ver la gente, a saludar a la gente. A las gentes conocidas, ya mis familiares, ya ver las que venden por allí mis amigas. Y luego también aquí me quedo, me da miedo que él se vaya solo y yo aquí sola en todo el rato. Sí. Los domingos aquí sola. Y mejor me voy, digo, de menos. Y luego pronto me quiero venir, ya cuando dan las roces, yo ya quiero estar aquí en la casa. Si hace eso, no soy mucho de andar de vaga por allá. Está bien, a toda la ley en su casa. Sí. Sí, mire, aquí llega uno y lo empieza a darle a sus animalitos de comer y luego, pues, a regar sus hierbas porque en veces no llueve. Y digo, se las dejo en la tarde para regarlas el domingo en la tarde. Y ya las riego y ya me duermo a gusto y otro día amanecen bien frescas, todas bonitas. No, qué bueno. Pues ándele, doña Amelia. Nos vemos otro día. Anoche me estaban hablando que les haga seis servilletas. Sí, todavía borda. Pues ya ve que cómo he hecho, álgame. Sí. Yo creo en mi vida, una vez me dijeron, ¿conoces esto? Y sacaron el Beliz de tantas costuras, de caminitos patocadores y tanta cosa. Y lo dice, tú las visites, ¿cómo sí? A toda la gente le hacía de los ranchos y del valle. Y todavía seguí, todavía mis casas, muchas, los manteles y cosas las mandaba hacer. Pero los manteles se vile a tú, no mucho, haciéndolos por exquisitos, los cuadritos. Y ahí paré todavía mis casillas, pero ahorita ya muy bien, ya no veo. Yo creo también por el diabetes y tanto que he trabajado. No, y lo tanta costura que hizo, en todos modos se gasta la vista. Sí. Y todavía anoche dijeron, sí, prima, una prima. Dice, si nos haces, quiero que me las hagas con rosas de rosalitos, dice. Y pa' mandarte tu dinero, ya cuando quiera empiezas y ya celas. Ya parece, pues si no puedo de mis manos pasar costuriana. Pero fíjese que cuando estoy mejorcita, sí tengo ganas de comprar tela y ponerme. No, pero todavía dejé unas, dejé unas, ¿cómo se llaman, oiga? Sí, dejé unas que otras servilletillas bonitas. Mire esa, viera cómo me gusta el cuadrille de ese color. Ese para que se lleve. No es blanco, pero. Para que se lleve su chiquihuitito. Sí, muchas gracias, doña Amelia. El que le guste, aquel es blanco, aquel chiquihuitito, véanlo. Y la servilleta aquella está grandota y está bonita, véanla, la de aquel chiquihuitito. Deje, guardo las tortillas para dejárselas aquí. ¿Qué no se las va a llevar para que se las coma? No, 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 aquí lo que trajimos aquí se va a quedar. Válgame bien. Oigan, qué chulo nos veremos. Vamos a llevarle a doña Amelia esto y vamos a carrer con doble para nuestra casa. No, pero es que la gente para que en la mañana almuercen. No, mire, allá nos levantamos, allá nos echamos una maruchan. Ah, pues sí. Sí, luego así, con un vasito de leche y unas... Ahí anda el muchacho. Algo se come uno en ayunas. Sí, sí, no, pues... Bien, amigos, y pues bueno, volvimos a la casa de doña Amelia después de dos años, posiblemente dos años y medio que venimos la primera vez. Y nos dice que cambió todas las flores de aquí de la entrada de su casa. Y pues doña Amelia siempre con la alegría. A pesar de las adversidades, ella siempre positiva y pues bueno, aquí estamos y ya nos vamos. Y esperemos que a toda la gente que nos sintetizó el día de hoy, esperemos que les haya gustado este video que vinimos a hacer con doña Amelia. Ya cocinamos, ya torteamos, ya todo. ¿Qué quieres que compré? Compré dos ramos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y llevé al panteón también, pues como nomás yo con flores aquí los muertos del panteón. La casa alegre y la tumba triste. Pues sí. Sí. Pues bien, doña Amelia, fue un gusto haber estado con usted otra vez. Pues sí. Esperemos vernos pronto. Mi padre Dios nos dio licencia. Sí. Porque ya ve cómo se está muriendo la gente. Esperemos que no nos toque pronto a nosotros. Dice mi mamá, dice, no, pues aunque digan que están las tumbas bien bonitas y que se murieron y que le hicieron un entierro bien bonito, yo no me quiero morir aunque esté bonito todo. No, pues no, ¿quién va a querer morirse? Sí. Y pues ya la dejamos en su ranchito, solo los dos, ningún vecino ya, nadie. No, estos ya desde cuando se murieron. Eran tíos y los de aquella casa también y los de la de allá. Y estos eran mis primos, mire, ya están las casas solas. Sí. Estas de acá. Y pues todo está solo y está triste. Pero mire, ya de menos duerme uno ahí con calma. Sí. Porque ahí se amanecían las musiconas y los negocios sueros y por eso se acabó todo eso. Bueno. Dios los ayude y muchas gracias por, por venirnos a, a visitar, pues no, no valemos casi nada, pero. No, pero la amistad. Sí, ¿verdad? Sí. Y Dios se los pague mucho y Dios los bendiga y que lleguen bien con felicidad a su casa. Y nos esperamos ver cualquier día en el domingo en el mercado. Sí, pues yo. Yo casi no sé bajar al mercado los domingos. No les gusta. No me gusta. No me gusta. Yo no más, yo no más llego y allí me ando poquito y luego, ya vámonos. Y lo dice, ya este, todavía es temprano, ¿qué vamos a hacer? Le digo, no, yo ya no estoy a gusto y me ven. Es que también no me gusta y no más me gusta ir a comprar pronto mis cosillas y me ven. Muy bien, doña Amelia. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos otro día. Muchísimas gracias. Por acá salen, ¿verdad? Sí. Bien, y pues fue un gusto haber compartido con todos ustedes este bonito video. No sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes de mis suscriptores y de los que no son, también. Muchísimas gracias por formar parte de esta familia en este su canal. Y pues quiero enviar un agradecimiento a todos las personas que dejaron su comentario en el video en vivo que hicimos previo a esto. Y pues es un gusto mencionarlos a la señora Paula Fuentes, Armando Alaniz, Flaco Serna, a la prima Teresa Hernández, a Rocío Acevedo hasta Gilmar, California, a Elidia Flores también por allá en el norte de California, a Lourdes Flores, a Juanita Flores. A mi hermana Rosilia Gallegos y mi hermana María Gallegos también, a Pancho Flores, a Viviana Flores, hasta Denver, un saludo grande para ella, Armando Rosales, Osvaldo Gallegos y Cruz Gallegos. Y toda esa gente que se me olvidó mencionar por ahí, muchísimas gracias también a Liliana Soto, a Isaías Hurtado, muchísimas gracias a ellos también. Y a toda la gente que pues me sigue y sigue este canal, así que pues muchísimas gracias por acompañarlos. También un agradecimiento a Frutería y a Barrotes, los grillos que nos hicieron el favor de dejarnos grabar previo a este video, ahí cuando hicimos las compras. De igual forma a Carnicería La Chiquis, un gusto siempre estar por ahí comprando las carnes, carnes frías, carne de puerco, carne de res y obviamente son las mejores ahí en Valparaíso. Así que pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos y pues me despido, invitándolos nuevamente a que se suscriban a mi canal, den like, comenten y comparten a través de sus redes sociales. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video y los dejamos con esas imágenes aéreas de Peñitas de Oriente, Valparaíso, Zacatecas. Vámonos pues señores. Gracias.